Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en la Universidad Nacional Federico Villarreal y vamos a hacer algunas entrevistas a los padres, alumnos, trabajadores, etcétera, a ver qué nos dicen, ¿no? Y bueno, comencemos con las entrevistas, amiguitos. Ahora muchachos, me he encontrado con una postulante a la Villarreal. ¿Cómo te llamas, amiga? Andrea. Andrea. ¿A qué carrera has postulado, Andrea? A Medicina. ¿Y qué tal tu experiencia postulando a la Villarreal? ¿Lo bueno, lo malo, lo regular? Todo en sí, desfoga. Horrible, de verdad. Pésima experiencia, te lo digo de verdad. Yo esperaba que estuviera muy organizado, pero siendo de Lima, de verdad, fue horrible. Huancayo está mejor organizado que la Villarreal. No he tenido una... Este yo hoy día, mira, lo que te voy a explicar es lo siguiente. Inició el examen y los profesores ni siquiera habían pasado lista con el DNI, no habían pasado nada. No teníamos ni siquiera profesor. Vino un profesor suplente que lo han hecho después de 15 minutos. Cuando vino, renegó, empezó a decirnos que rápido pongamos las huellas digitales. Terminó eso. Y mientras quedábamos el examen, nos explicaba que habíamos que rellenar la ficha óptica y todo eso, pero los alumnos no prestaban 100% de atención porque estaba entre las dos cosas. Y habíamos perdido 15 minutos del examen. Y después de eso, pues, nos quejamos. Y después tampoco no había explicado bien porque se veía que la mayoría era su primera vez. No había explicado a los demás de que debían que llenar también la otra ficha óptica, el tema, tema E o tema F. No le habían explicado muy bien a los demás y no habían rellenado. Y ya habían dado la ficha óptica ya al finalizar. Y cuando quisieron quejarse, el profesor dijo de que no es mi problema. No es mi problema, es un problema de ustedes. Y el profesor se fue. O sea, se iba, se iba y dejaba a la secretaria, a la directora, que ella no tenía nada que ver en esto para que nos explicara todo ello cuando era el trabajo de profesor. De verdad, pésima experiencia. Prácticamente fue una decepción. Una decepción, de verdad. Creo que, mira, si está así en el examen de la misión, ¿cómo será dentro de la universidad en las clases? No, no me puedo imaginar porque él es un profesor de la Villarreal. Y no está tratado de esa manera. Ni siquiera en Huancay yo tenía una experiencia en San Marcos tampoco. No esperaba de la Villarreal eso, de verdad. No, la profesora no posularía a Villarreal. Si ingreso, bueno, tampoco ni siquiera voy a ir a la Villarreal sin ingreso, de verdad. Si ingresas, rechazas tu vacante. Rechazo la vacante, de verdad. Porque este entrevista que me dieron me da mucho que pensar en el futuro y la calidad de profesionales que voy a tener en esta escuela. Así que prefiero que no. Ya, amiga, ok. Muchas gracias y un gusto y suerte en tu vida y éxitos en todo, ¿ya? Ay, gracias, de verdad. Ahora estoy con mi causa, Eric Comediante. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están aquí? Feliz de estar como primera vez con Triquero, compartiendo una experiencia de examen de misión, pues, acá en Villarreal. Y, papi, ¿has venido aquí para trabajar, entrevistando o para girar cachimbas? Eh, ambas cositas. Siempre es bueno, en parte, estar ahí moviéndose por todos lados. Ah, está bien, mano. Puta, no va a ser que yo haya venido por travesti, weón. La verdad que no. No sé como tú. Ah, ya no. Está bien, está bien, mano. Y un mensaje que les darías a los postulantes. Eh, nada, que sigan esforzándose y que recuerden que al final del día, el que queda en esta vía eres tú. Y que tú decides a qué carrera postular y qué camino seguir. Ah, ok, papi. Este, ¿qué más? Eh, di un jeep, amigo. ¡Gee! Ahí está, papi. Ahí está, Eric Comediante. Un gusto tenerlo acá. ¡Gee! Ahí está. Ahora tengo el honor de presentarles a una mujer trabajadora. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Linda Larcón. ¿Y qué tal te está tratando hoy el trabajo aquí en la Villarreal? Bueno, la verdad es que ha sido una chamba bastante fuerte. Hemos estado volanteando. Estoy con la Academia, con la Academia de Premios Villarreal. Ahí está, la Academia. Para la Academia, si quieren ingresar a la Villarreal, tienen que prepararse con nosotros. Hemos estado full chamba, también bastante tensionados porque los alumnos no salían. Creo que se filtró las preguntas de un examen. Ah, ¿se filtró? No salían. Sí, se han filtrado las preguntas del examen. Entonces, por eso también la demora y todo, ¿no? Ah, ok. Y no te están explotando, ¿no? Te están pagando bien tu sueldo. No, sí, me pagan bien, me pagan bien. Igual, también son las ganas de ayudar a la Academia, ¿no? Porque cada chico que está en la Academia a veces tiene las ganas de venir a ayudar, ¿no? Es lo que nos forman también ahí en la Academia, ¿no? Dicen de que apoyemos y nosotros con gusto apoyamos también bastante, pero sí nos pagan, sí nos pagan. Ah, ok, amiga, porque estás con el pueblo de mi gaseosa favorita, la guaraná. ¿Y de qué hora a qué hora es el trabajo? Ah, nosotros llegamos como a las 7 de la mañana y ya, o sea, se supone que ya se acababa cuando terminaba el examen, pero como ha demorado tuvimos que quedarnos un poco más de tiempo. Pero normalmente era hasta las 10 y media que acababa el examen, si no me equivoco. Ah, ya, hasta que acabe el examen. Sí, pero ya, bueno, se largó y nos tuvimos que quedar más tiempo. Pero igual nos van a pagar el extra que nos quedamos. Elegante, diciendo. Obviamente. Un mensaje que le darías a los que no ingresan. Que si no ingresan, prepárense con nosotros. Ahí está. No se rindan, no se rindan, pero nosotros sí o sí van a ingresar. Ahí está, buen mensaje, ya. Si no ingresan, se preparan ahí. Nosotros, de más vida real, no se olviden. Ya, ok, amiga, muchas gracias, cuídate. Voy a seguir buscando más víctimas para ver si puedo entrevistar. Me gusta salir en las cámaras y voy a hacer mi pasito atrás con Chisunare. Un saludo, señor. No, no quiere mandar saludos, pero bueno. Ahora estoy con mi gran amigo que también me ha reconocido. ¿Cómo te llamas, amigo? Mario. Mario, como Mario Bros. Igualito. Igualito. Amigo, el pata me ha reconocido y también tiene su regalo. Así que ya sabes, para los próximos admisiones, los que me reconocen, les doy su regalo. ¿Y qué tal te ha ido en este examen de admisión, papi? Bastante bien, ¿eh? Yo, la verdad, vengo de Postular San Marcos varias veces y ya, pues este de acá tiene un nivel más suave. Más suave. O sea, entre las preguntas de eco y las preguntas clásicas de acá, ¿cuál te parece un poco menos jodido, las de acá? Muchísimo menos jodido son las de acá, definitivamente. O sea, por bastante, no por poco. No, por bastante. De hecho, hay preguntas que te salen así, al ojo, ¿no? En biología, lo pregunté antes de que, no sé, me tomé cinco segundos por pregunta. O sea, realmente son mucho más al ojo que una pregunta de biología de San Marcos. Ya, o sea, el examen prácticamente lo acabaste antes del tiempo. Sí, sí, sí. Yo oí un pata que estaba a mi lado, pero bueno, igual no te puedes salir. Es más, no sé por qué se demoraron tanto en revisar las hojas de identificación, no sé. ¿Qué tal la organización, papi? Ah, la organización creo que sí estuvo un poco cutrea. Por ejemplo, mi profesor que me tocó, era un profesor que, no sé, no sabía poner huellas, se notaba antiguo, pero también estaba apagado, no escuchaba bien. Los alumnos le decían, profesor, profesor, algo, ¿no? Y el profesor no escuchaba. Papi, y si por A o B el examen se anula, te jodería, ¿no? Un montón, supongo. Sí, sobre todo por el proceso, pero por el examen sí no es como que tener miedo a volver a postular, sino es el tiempo que toma. El trayecto, los nervios, toda la huevada. Ah, ok, papi, ¿a qué carrera vas, perdón? Medicina. Medicina humana. ¿Y un mensaje a los que no ingresan a la universidad, qué les dirías? Bueno, los que no ingresan, hay un montón de academias. Yo creo que no voy a promocionar ninguna en este video, pero lo importante es que ustedes sepan organizarse, aprendan al menos uno o dos métodos de estudio y recuerden que no es suficiente con ver una vez un tema, ¿no? Tú puedes ver un tema en mayo y en agosto, no necesariamente lo sabes porque lo viste en mayo. Entonces tienes que irlo repitiendo poco a poco y así se te va a quedar grabado. Ok, papi, muchas gracias, un gusto. Me he encontrado con un postulante y lo bueno del postulante es que es mi suscriptor y le he dado su regalito, su chupetín. Ahí está, lo voy a enseñar, ahí está, a mis suscriptores les regalo chupetín. Y papi, ¿qué tal te ha ido en el examen de admisión? Bien, creo que me ha ido bien y matemática me ha roto el poto. Te ha roto el poto matemática, pero para la otra, si es que ahí tú le rompes el poto a matemática. Exactamente. O sea, a los postulantes, muchachos, si un día les rompen el poto por un curso, al próximo examen ustedes tienen que romperles el poto. Y ahora, amigo, ¿qué tal la experiencia con las 50 preguntas? Bueno, creo, personalmente ha estado horrible, organizadamente horrible. El profesor llegó tarde, algunos errores. El profesor nunca indicó qué cosa hacer. Y bastante estresante, nos explicó mientras hacíamos el examen. Ah, ya bien jodido, estresante. Estresante. O sea, la organización del 1 al 10, ¿cuánto lo calificas? Cero. 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 Ah, su madre, del 1 al 10 califica cero, está bien, amigo. ¿A qué carreras has postulado? A psicología. A psicología. Muchas gracias, amigo, de verdad, y gracias por reconocerme y se te quiere, güey. Gracias a ti, gracias a ti. Ahora, muchachos, también me he encontrado con una suscriptora y te he dado su regalito. Enseña tu regalito, amiga. Ahí está, un chupetín de 20 céntimos, amiga. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te llamas? Rosemary. Rosemary. ¿Qué tal te fue en este examen de admisión, querida Rosemary? Me siento confiada. Sí, sí, lo hice bien. ¿Y la organización qué tal? Ah, sí, tuve que dividirme en muchas cosas porque también trabajo y ya, pues, esto... Sí, confía en mí. Confías en ti. ¿Un mensaje que le darías a los que no ingresan? A los que no ingresan. Que se rindan, que se maten, que sigan intentándolo. No, no, no. Este, hay otras opciones, otras universidades, puede ser nacional, particular, como tú siempre aconsejas. Claro, 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 eso yo aconsejo, pero ¿tú qué aconsejarías, amiga linda? Lo mismo, lo mismo. Hay otras opciones o pueden seguir intentándolo, nunca se derrumben, ¿no? Nunca se caigan, ¿no? Y de las 50, ¿cuántas marcaste? De las 50, la mitad. La mitad, 25. ¿Cómo lo piensas? ¿A qué carrera postulabas? Educación, educación secundaria. Educación secundaria. Muchas gracias, Romero, y un gusto. A la firme, muchachos, me siento feliz porque más que encontrar suscriptores, también he encontrado gente que me ha donado dinero. Me dijo, oye, yo te he conocido, te he donado 5 soles. Puta, muchas gracias a ti por donarme. Y sé que chupetín que te diga es muy poco, pero al menos te voy a dedicar un yiii. Y con eso ya completé los 5 soles. Gracias por todo, amiga. Ahora, muchachos, estoy con un postulante primerizo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Anthony. Anthony, primera pregunta. ¿Conoces al profesor Triquero? La verdad es que es mi primera vez postulando y muy poco conozco sobre todo este ambiente de lo que se trata de los youtubers de Villarreal o los temas que vienen en el examen. Y es mi primera vez postulando y es una experiencia, pues, muy bonita y ojalá que... Que la hagas. Pero ingresas o no es una experiencia muy bonita igual. Claro, como cualquier preuniversitario, su primera vez postulando siempre es como que tienes miedo, tienes la sensación de que se ingresas o no se ingresas. Y bueno, creo que gran parte también tienes que tener una confianza y el apoyo también de tus seres queridos. Y papi, ¿a qué carrera has postulado? A Medicina Humana. A Medicina Humana. Y una pregunta, ¿qué tal la organización aquí en la Villarreal? Pues, sí, estuvo bien, pero como que me pareció algo extraño de que nos mantenieran tanto tiempo en las aulas. Ya una vez culminaba el examen, eso sí no me gustó, estuvimos un buen rato sentados en las carpetas. Pero después de todo el examen y los tiempos, creo que estuvieron bien en la organización, lo que respecto al examen, creo que estuvo bien en los tiempos y pues, bueno, a mí la verdad me alcanzó el tiempo. O sea, han estado sentados peor que el chofer del Pucuzana. Sí, peor. Ah, el miércoles. Ok, amigo, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchachos, así acaba mi historia en la Villarreal. Fue un honor haber entrevistado en esta universidad. Muchas gracias a los que me reconocieron, les di su chupetín. Muchas gracias a la chica que era mi donadora, mi narquita en Yapé. Muchas gracias también a los que me rechazaron, porque obviamente no todo el mundo te va a aceptar una entrevista, pero me la rechazaron de una forma educada, de una forma elegante. Gracias a todos, de verdad. Y ya saben, si no ingresan, a seguir. No se rindan tan rápido. Después de tres años puede ser, pero rápido todavía no. Así que sigan estudiando y nos vemos en otro video. Y ya saben, si nadie los apoya, ustedes mismos apóyense, conche su madre, porque yo mismo estoy grabándome ahora y nadie me ha apoyado y les di con... ¡Suscríbete al canal!